Los Bochinches Oiga, ya este domingo no, el de más arriba, el próximo domingo en 8, son las primarias del PRD y el 13 comienza la veda nuevamente para ellos, lo que dice que... El 13, es decir que estamos hablando del jueves. Exactamente, sí, sí, exactamente. Lo que vienen en estos días es atirar toda la artillería. No, anoche yo veía cuña por arriba, cuña por abajo, cuña por un lado y cuña por el otro. Pero no solamente va a ser cuña, dice que va a atirar la caballería de la campaña sucia. Opa, feo eso, feo eso, no quiero campaña sucia, caramba, en el PRD. Como dice la canción, el pasado no perdona y dicen que esa va a ser la herramienta para pegarle a los demás. Es como la frase de vida mía, yo perdono, pero no olvido. Bueno, dicen que lo que va a venir bajando este fin de semana a través de WhatsApp y a través de las redes sociales son memes, textos, en fin, todo lo que usted se pueda imaginar sacando lo más oscuro y recóndito de la vida de los precandidatos. Muy malo, muy malo y ojalá que no ocurra. Por eso es que están los otros con los videitos y que llamando a la paz y la cosa. ¿Quién está llamando a la paz? Martín Torrijos mandó un video ahí. Ah, me encantó verlo. Felicidades, que estuvo a aniversario. Pero dicen que la cosa viene, Susan. Horrible, horrible, horrible. Aquí la unidad, lo que va a ver es un desangramiento masivo. Ya lo veremos. Que alá nos proteja. Así mismo. Su bochichito number two. No, yo tenía otro, pero quiero hacer, yo tenía solamente ese, pero ya que estamos hablando del PRD, un saludito a Patacón, que no coge rumbo. ¿Qué hizo ahora? Ahora respondió, salió diciendo que él, los periodistas les responde cuando quiere y si no quiere no les responde. Lo más triste. Hay gente que se me ha caído del pequeño pedestal, donde probablemente en algún momento de sus vidas estuvieron. Lo más triste, ¿sabes qué es? Aparte de la respuesta. Esa es la desesperación cuando quiero tener la razón a todo costo y pierdo los argumentos y yéndome a la humillación, a la desacreditación, al irrespeto. Pero lo peor de todo, Susan, es que él es periodista. Eso es lo más triste. No puede ser que se olvide de dónde vino. Nada más era eso. Recuerda que puede revivir el mensajito y todos los bochinches. Agárrele el mensajito de Chema y se lo manda a Patacón. Con Medcom Go, la aplicación Medcom Go. Es fácil y es gratuita. Usted la baja rápidamente. Que Dios los proteja. Que Dios los guarde. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.